En una acción sin precedentes, el gobierno de la ciudad de Nueva York demandó a 17 compañías de autobuses que han transportado a migrantes desde el estado de Texas bajo el programa del gobernador Greg Abbott. Estas empresas violaron la ley estatal al no pagar el costo para atender a estos migrantes y los estamos demandando para recuperar aproximadamente 700 millones de dólares ya gastados en el cuidado de estas personas transportadas en autobús hasta nuestra ciudad en los últimos dos años por parte del estado de Texas. El alcalde reclama daños económicos, pero también pretende reducir el flujo migratorio desde la frontera sur hacia la ciudad de Nueva York. Medidas como imponer horarios de 8 de la mañana a 12 de la tarde para que los autobuses con migrantes arriben a las terminales de transporte o que notifiquen su llegada con 36 horas de anticipación han sido infructuosas. Los migrantes ahora son dejados a cualquier hora en al menos cuatro paradas de Nueva Jersey, donde se reporta que la policía local les guía para completar su trayecto en transporte público hacia la Gran Manzana. Creo que hay una desvinculación con las verdaderas necesidades de la comunidad. Creo que nada más complica y distrae de la verdadera tarea que la ciudad debe de estar participando y liderando, que es realmente buscar soluciones más viables y más dignas para las personas que están llegando. La demanda cita la sección 149 de la Ley de Servicios Sociales, que da responsabilidad económica a quien, a sabiendas de su necesidad, transporte a una persona desde fuera del Estado para convertirla en carga pública en Nueva York.